Me resulta sorprendente, por no decir sospechosa, la irresponsable actitud de Máximo Costapos de marchar con los estudiantes. O sea, parece que es verdad que este diario miente. ¿Y tú? O sea, ¿qué estás haciendo ahí, parado, mirándome? ¿Pasa algo? Eh... Yo venía a decirle algo, caballero. Eh, perdón, papá, papá. Ay, ¿qué sería? Es que, ¿sabe qué? Yo necesito que me conteste una pregunta a usted. Todo esto que usted hizo de marchar con nosotros, con los estudiantes y todo este cuento, no fue un montaje, ¿cierto? Como nadie más te quiere. Y no sabe lo que siento cuando te hago sonreír. ¿Eres para mí o para ti? El destino me lo ha dicho. Y la luna está detectivo. ¿Qué tal entre para ti? Como yo y como yo. Nadie te quiere. Y solo yo y solo yo. Cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos. Como tú no hay dos. Como tú no hay dos. Como yo y como yo. Nadie te quiere. Y solo yo y solo yo. Cambiaría todo por ti. Es que como tú no hay dos. Como tú no hay dos. Y mi amor yo como ante los ojos de Dios. Como yo y como yo. Nadie te quiere. Y solo yo y solo yo. Cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos. Como tú no hay dos. Y no, mi amor, no, 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 no. Pero, pero sabe que a pesar de que, de que existe mucha gente que usted no le cree, estamos sus hijos, po. Que, que nos sentimos orgullosos por lo que usted, por lo que usted hizo. O sea, Alfredo, tú, tú de verdad, ¿me crees capaz de hacer una cosa así? O sea, ¿me crees capaz de arriesgar todo lo que arriesgué ayer solo para conseguir la admiración y el afecto de ustedes dos? ¿La dura? No. No, yo a usted le creo, ¿sabes? Sí, le creo. Bueno, qué bueno, porque, porque, de verdad te digo, o sea, yo lo que hice, lo hice porque de verdad sentí que era lo que debía hacer. Sí, pues sí, eso mismo vencí yo, ¿sabes? Sí. Bueno, y en todo caso, si no hubiese sido así. O sea, si de verdad hubiese sido un montaje solamente para conseguir el cariño y la admiración tuya, ¿qué pensarías? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que pensaría? O sea, no pensaría nada, no le hablaría nunca más en mi vida, o sea, ni siquiera lo miraría a la cara. Sería terrible que usted jugara con un tema tan sensible para la sociedad solamente por intereses personales. Sería feo, feo. Sí. Horrible. Horribilante. Bueno, mira lo que dicen de mí por hacer lo que hice. Máximo, J.P. Máximo, J.P. Ya, pero caballero, no se preocupe por estas leceras y estos diarios mientes. Más encima, usted sabe que nosotros sabemos que actuó de buena fe. Máximo, J.P., ¿y eso es todo lo que querías decirme? Eh, no. No, bueno, yo también quería decirle que... Le estuve dando hartas vueltas, ¿sabes? En mi cabeza, lo estuve pensando harto, lo estuve craneando. Y... ¿Y sabe qué? Quiero llevar el apellido Cotapo. ¿Estás hablando en serio? Sí, pues, Juan Carlos. Pero si es lo que corresponde, pues. Obviamente, pues si tú estás casado, legalmente es lo que corresponde, pues. ¿Vos decís que me estés echando? No, si no te estoy lá echando. No, 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 no. No, tú tenés que entender una cuestión. Cuando la vida a veces a uno le da oportunidad, uno tiene que tomarla. Mira, más que mal, la soñita te está ofreciendo una cuestión que es súper linda. Imagínate que vaya a vivir con ella. Vaya a tener mucho más espacio, vaya a tener un taller más grande. Todo mejor para ti. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te está pasando, Cuky? Porque a vos algo tiene que estar pasando para que me diga lo que me estáis diciendo, ¿ah? No, pues. Pero ¿por qué me tiene que estar pasando alguna cuestión? No me está pasando nada. No, pues. O sea, nosotros dos hemos estado súper bien. Tú te has portado, he tenido un comportamiento ejemplar. Yo no tengo ninguna cuestión que decir. Pero tú también tenés que entender una cosa, Juan Carlos, que yo también necesito mi espacio. Necesito mi libertad, mi privacidad. Yo ya tengo un pololo. Bueno, pero ¿y cuándo te he echatado con el profeta yo? No, nunca, vos. No, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Tú crees que es Cueca estar viviendo con el ex marido aquí en la casa? ¿Ah? ¿Y cómo crees que me siento yo cuando me vine a ver? Me siento incómoda, po. Además, ¿tú crees que no se puede pasar películas también? ¿Sabés que esa escuquera no te la estoy comprando? Bueno, allá tú se me la compré yo no, po. Pues la cuestión es que nosotros dos estamos separados. Sí, pues... Sí, pues, y tenéis la oportunidad de irte, pues la cuestión está bien clarita ya. ¿Y la princesina? Bueno, si tú te vas a vivir con la Sanita, yo no tengo problema. Pues de repente nos podemos poner de acuerdo, tú la puedes venir a ver. O yo puedo hacer que la niña te vaya a ver también algunos días. Puede ser fin de semana por medio. Ahí nos ponemos de acuerdo. Es que no, 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 pues esto algo oscuro en esta cuestión, que sea tan de repente, así es todo. Bueno, a veces las cosas pasan así de repente también, po. Sí, po, así cuando pasan las cosas, pasan así. Ya, 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 ya. Listo, ya. Vamos al colegio. No, tranqui, tranqui, Kuki. Yo, 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 la princesita, vamos. Sí, sí, mejor me voy a dejar mi abito, mamá. ¿Tú preferís? Sí. Ya, pero ¿sabés qué? Llévate este pancito con palta para que te lo vayas comiendo en el camino. Ya, porque no alcanzaste a tomar desayuno, po. No, no, así la cuestión, veí, que después no rendís bien en el colegio. Ya. Gracias, mamá. Ya, llévalo la servilleta y después me la traí de vuelta. Ya, mi amor, chao. Ya, vamos, vamos. ¿Pasa algo? Sí, pues está pasando una cuestión súper grave. ¿Qué cosa? ¡Que vaya a llegar tarde a clase! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que te vaya bien! ¡Sí! Es serio. O sea, así se habla, campeón. Hasta que lograste lo que queríais. A ver, Nicolás, ven para acá. Ven acá, pues, hijo, ven acá. Mis dos hijos, mis dos cotapos. O sea, estoy muy orgulloso de ustedes dos. Ah, para un poco de mí también. Por supuesto que sí, pues. Ustedes me enseñaron a ver el mundo de una manera diferente. O sea, tú, Alfred, demostraste ser un luchador. Y saber siempre lo que quieres. Y eso me gusta mucho. Y tú, Nicolás. O sea, demostraste una fuerza que no te conocía. Por eso los quiero mucho. A los dos, a mis dos hijos, a mis dos cotapos. O sea, mi copato y mi copollo. Vamos a hacer cosas juntos. Muchas cosas juntos. Vamos a compartir. Vamos a querernos. Vamos a disfrutar la vida. Y vamos a trabajar juntos como corresponde. Eh, papá, para un poco. Tú sabés que yo no soy tu verdadero hijo, ¿verdad? Por supuesto que eres mi verdadero hijo, pues. Siempre lo ha sido porque ahora cambia las cosas ahora. Oye, ¿cuándo te vas a cambiar? Ahora pues llegó, Alfred. Eh, es que ¿sabes qué, caballero? Yo tengo que hablarlo primero con mi mamá. Porque no quiero tener atado en mi casa ni nada. Bueno, yo te puedo ayudar a hablar con Luisa. Te echo una manito. No, 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 no. Lo hago yo mejor. Sí, viejo. Eso, mala idea que te vaya a aparecer tú por allá. Mejor que lo haga el Frey solo. Sí, mejor. Bueno, como quieran. Como quieran. Mis dos cotapitos. Mis dos cotapones. ¿Sus gallos no van a seguir molestando? No, no, mi amor. Está todo arreglado ya. Ay, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, vale con ellos. Pero ya, ya, ya. Vamos que papá va a llegar tarde a clase, ¿ah? Ya, pero es que yo quiero saber si te obligaron a hacer algo. No, mi amor. Hablé claramente. Le cante claro la cultura y se acabó el asunto. ¿Cómo? Mi papá quiere. Yo, no me mientas, por favor. Yo quiero saber si te obligaron a hacer algo o no. No, no me lo hará nada. Ya, ya, ya. Yo te lo he contado. Ya, pero es que yo se confíe de todas las cosas que te pasan. Mi amor, preciosa, mi princesita. Ya, pero ahora va a entrar a la clase, a poner la atención. Y concentrársela, fuera a la nota. ¿Estamos? Ya. Chao. ¿Se puede saber de dónde venís llegando hasta ahora? Tuve carreras toda la noche, po. Ya te dije que después que perdiste los 40 palos, ya tengo que ponerle color y trabajar nomás. No me puedo andar regodeando. ¿Toda la noche? Sí, toda la noche. La cosa estaba buena y hay que darle. Además que con la nueva ley del cola ahora los curados están pidiendo taxis a cada rato. Oye, ¿cuántas platitas te hiciste? Eh, como 30 lucas, yo creo. Ya, pero ¿dónde están las 30 lucas? ¿Y qué onda, Rosita? Me estáis controlando, me estáis echando la foca. No, solamente quiero ver las 30 lucas que te hiciste. Ay, es que me... Me, 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 me bajaron con puro valet de empresa, po. Si tú lo haces como es la noche, sí. Claro. Oye, ¿y en cuántas de esas carreritas de noche te acompañó la profe Kimberly? Ya, córtala. ¿Vaya a seguir con el mismo de mitad? No te creo nada. ¡Mentiroso! Soy una malagradecida, Rosa. ¿Ah, sí? ¿Quién te compra estas pilchas? Los perfumes caros. Ay, venís con este numerito. Malagradecida. Oye, ¿tú crees que yo soy tonta? ¡Chiva pelua! ¡No, esto es una chiva pelua! Bueno, pero ahora me da lo mismo en lo que tú pienses. Créeme si querés. Yo ahora me voy a duchar. Pero, Sonia, ¿por qué estás así con esa pinta? Estoy achacada. No tengo ánimos de nada. Bueno, pero no porque yo esté achacada me voy a quedar todo el día en pijama sin hacer nada, sobre todo cuando tengo que trabajar. ¿Y cuánto ha trabajado usted, oiga? A ver, ¿qué está diciendo? A ver. Dale, cuelpe, que no sé dónde tengo la cabeza, oiga. Lo que pasa es que tengo el corazón roto. ¿Sí? Sí. La bata es la cosa que tiene rota. Ay, ya, pues, en serio, oiga. El Juan Carlos me rompió el corazón. ¿Qué te hizo? Me dijo que no me querías. Ay, pero Sonia, por Dios, ¿cómo te venía a dar cuenta recién de eso? ¿Cómo? ¿Usted no sabía? Y no me dijo nada. Ay, tranquila, tranquila, tranquila. Yo no sabía, pero me parece evidente. ¿Cómo tú nunca te diste cuenta que él estaba contigo por interés? ¿Cómo se te ocurrió que un hombre como él va a andar con una vieja con... Ay. Ya, ¿sabes qué? Yo no sé por qué me menton esas cosas que a mí no me importan, no son mis temas. Parece que sigue enamorado de la Eloisa, po. La Eloisa. La Eloisa aquí, la Eloisa allá. ¿Qué le encuentra, la Eloisa? Algo tendrá, po. ¿Sí? ¿Sabes lo que tiene? Una tremenda suerte, eso es lo que tiene. Mira, Sonia, ¿sabes qué? Ya me a lo mismo. Lo que yo necesito es que tú, este día, tómate algo. Mira, toma tu encopete. Toma tu encopete, bueno, necesito que se te sube el ánimo, porque quiero que me ayudes a elegir lo que me voy a poner esta noche. ¿Esta noche? Ay, pero ¿cómo? Además de hacer una noche. Esta noche es el lanzamiento de mi libro. Lo necesito hasta re que tu venda. Ah, ya, ya. ¿Sabes una cosa, Sonia? Incluso te invito. ¿Sabes qué? Yo creo que te daría bien respirar un poco de, no sé, de ambiente literario. ¿Cómo sabes si allá encuentra un poeta a la tercera edad? ¿Ah? ¿Por qué no? Allá hay mucho poeta, el cóctel, mucho poeta, porque los pobres no tienen que comerse. La lecera que habla usted, oiga. ¿No se da cuenta que yo sigo enamorada de mi Juan Carlos? ¿Que él se quiera divorciar de mí? ¿Sabes qué? A lo que quiera. Tú te lo perdes, a lo que quiera. ¿Cómo es eso que llevas meses sin dormir? Para mí, dormir es una pérdida de tiempo. O sea, uno puede hacer muchas cosas en ese lapso. Yo no consigo eso de dormir siete, ocho horas. De hecho, en mi apartamento no tengo ni cama. ¿No tienes cama? Pero cómo, o sea, hasta los monjes tienen cama. Tengo un silloncito donde me tiro dos o tres horas a reponer fuerzas, pero nada más. A mí los sueños son distractores del ánimo laboral. Es una parte de la mente que yo sacaría. Entonces tú no lo pasas bien, definitivamente. No, sí. Yo lo paso increíble. Lo paso muy bien. ¿Sí? Trabajando lo paso increíble. Perfecto. Entonces eso quiere decir que toda noche tuviste un mega carreta entre medio de todos estos archivos. Sí, bueno. Casi, sí. Si no fuera por una mala noticia que tengo que darte. ¿Qué mala noticia? Yo creo que sería bueno que llames a tu papá. Hola, Rosy. Vine a ver, ¿me llamaste? Gracias, te pasaste. Ya me imagino para qué me llamaste. Claro. Sí, pues yo, Gilo. Lo que pasa es que, claro, tú sabés que yo te pedí que me avisara y apenas pasara alguna cuestión rara entre el César, tu papi y la profe, ¿claro? Pero es que yo no quiero esperar a que eso suceda. Me quiero adelantar, ¿me entendés? Sí, sí, te entiendo. Claro, y como anoche el César no llegó a dormir, yo estaba todo el rato así como pasándome puro rollo, ¿te das cuenta? ¿Ya? ¿Y tú crees que ellos dos están así? No, no, no. No es que crean. Estoy convencida de que ya está pasando algo entre ellos dos. Bueno, Rosita, tranquila, pa. ¿Qué crees que haga por ti? Que lo he estado pensando y pensando y creo que esta es la única solución que tengo. Necesito que te agarres a la profe Kimberly para que se la saquen de encima del César. Mucho gusto, señor Cotapo. De verdad que yo siempre quise conocerlo y trabajar con usted. ¿Trabajar conmigo? Sí, papá. Cristian desde ahora va a ser mi nueva mano derecha. Me estaba poniendo al día en el funcionamiento del holding y es increíble cómo usted ha manejado esto, señor Cotapo. Bueno, ¿y para qué me llamaste, Juli? Ay, papá. Tengo malas noticias que darte. Cristian. Lamentablemente, don Máximo, con lo que pasó ayer con usted marchando junto a los estudiantes y luego siendo detenido, bajamos en la bolsa a niveles críticos. Rosita, me estoy agarrando para el deseo. ¿Cómo se te ocurre? No, si te estoy hablando en serio, pues yo oye. Sí, pero que Rosy, yo no soy nallígolo. No, pero mírate, pues ni entero mío. Y sabés qué más, me tenés que ayudar nomás, a punto. Mira, que Rosita, mira, conquistar a una mujer no es fácil, ¿cachai? Tiene sus detalles y todo. Bueno, a mí no se me haría tan difícil porque yo soy ahí medio boleto. No es fácil, Rosita. Escúchame, te estoy pidiendo este favor como madre, como esposa. Ya, no me digáis eso, Rosita. Yo no quiero que se acabe mi matrimonio, Joji. Ah, me ponía entre las palas, pares. El César se va a ir y me va a quedar sola cuidando los mellis. No, eso no va a pasar. Sí, sí va a pasar, sí va a pasar, escúchame. Mi sexto sentido, de hecho, me dice que ya está pasando. ¿Qué pasa? ¿Escucháis? ¿Qué? ¿Escucháis? ¿Qué, pues? ¿Te pasa algo? Hermano, hermano, ayúdanos. Ayúdanos. Rosita, no. Pero es que me matáis con eso, ¿cachai? Mira, en el caso de que yo te quisiera ayudar, yo podría tener problemas con mi pareja, la Julieta. Pero no te preocupes, yo te voy a cubrir la espalda, obvio. Bueno, en todo caso, ya ni tan pareja somos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, es que a noche tú me matabas por la Julieta. Por eso traíais ese caracho. Yo no te quise preguntar ni una cuestión. Oye, ¿y por qué no lo veís como por el lado positivo? ¿Con una de esas te sirve para sacarle celo a la cuica? Dime que sí, Joji. ¿Me decís que sí? ¿Me decís que sí? ¿Sí? ¿Cómo que bajaron las acciones? Sí, bajaron. Lamentablemente nuestras acciones están por el suelo, papá. Y además perdimos la licitación de la cárcel de Linares y de los tres puentes de Caguelmo. Imagínate. ¿Cómo es posible, Julita? Sí, si el gallito estaba listo. Ayer y hoy los inversionistas se retiraron en estampida, señor. Sí, papá. Ya nadie confía en ti después de todo lo que sale de ti en los diarios. Imagínate. No pensé en las consecuencias. ¿Y ahora qué mierda hacemos para reflotar este holding? Si usted me lo permite, don Máximo, yo tengo una propuesta. Sí, yo estuve revisando y es un nuevo plan de contingencia para salvar esto. ¿Qué está haciendo ahí parado, Pacuñán? Vaya, vaya, vaya. Preparad la propuesta, pues. Por favor. ¿Todo bien? Luis Felipe, qué pregunta más fuera de lugar. Estamos ocupados, Luis Felipe. ¿Qué necesitas? Bueno, no se preocupen. La verdad es que era algo personal, así que imagino que puedes pagar. No, 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 no. A ver, Luis Felipe, adelante. ¿Qué pasa? Nada. Quería aprovechar que Máximo está acá para entregarles esto. Máximo, Julieta, son los partes de mi matrimonio. ¿Y qué es lo que me trae, don Máximo? Esta tele, esta mala, parece que se le quemó un tubo. Es más vieja que los dos juntos. No, pero es buena, no, de primera vez que me falla. Diga, le doy un consejo. ¿Cuál? Cambio a su vieja. ¿Sí? A su vieja tele, don Máximo. Esta ya cumplió su misión, ya. Ya transmitió todas las leceras que tenía que transmitir. Ni el potente la arregla. ¿Sabes que yo, mire, no es por nada, pero yo le puedo ofrecer un plasma. High Definition. ¿Plasma? Sí, pues. Pero eso me va a costar un ojo en la cara. Además, que esas leceras chinas no me interesan. No, no se confunda nada. La china es japonesa y usted, ¿sabe qué? Mire, se lo vaya a precioganga, se lo vaya a usted. Lore, mire. ¿Eh? Oje. Qué bonita la mujer. No, sí, se ve linda, sí, se ve calinda. ¿Sabes qué? Y tiene un año garantía en todo caso, ¿eh? Sí. ¿Cuánto? Ule,終é,sl Até, perdón, le puedes colocar ahí en el carro de los toplessos ahí, ahí. La caruma va a ser nata. Se va a pagar solita. Se la dejó barata. ¿Cuánto? El precio mercado este son 300 lucas, pero como le decía usted, le va a ser un precio ganga. Gamba 20 ¿Qué tal? Se bonito ¿Qué me dices? Bueno, qué tanto La llevo No se arrepentí nada Y hacerte nada más Gamba 20 Hazte hasta el defectivo Perdóname, Felipe ¿Pero a quién le puede interesar tu matrimonio con la sandrita Mientras este holding se cae a la sope? Bueno, es tu culpa ¿Pero en qué momento se te ocurrió salir a la calle a marchar con esos cabros? Bueno, lo hice por mis hijos, pues Bueno, asume las consecuencias, entonces Ahí están los partes No tenías que tratarlo así, papá ¿Cómo se le ocurre traer un parte de matrimonio? Ahora, justo en este momento Bueno, tarde o temprano tenía que hacerlo Ahí está lo mismo ¿Cuándo se casan? Luego Bueno, mira, lo que tenemos que hacer ahora, Julietita O sea, es poner en práctica el plan de Bascuñán No hay tiempo que perder, no nos podemos quedar de brazos cruzados Así que no vamos a salir de esta oficina Hasta no sacar a flote este holding, ¿estamos? Claro ¡Curieta! ¡Ya fue! Voy, papá Pero es que yo descubrí una cuestión No existen papas como las de Orni No existen, no hay en el planeta Tenís toda la razón, Rucio Toda la razón Yo no sé qué jundia le echa Pero no sé, están para chuparse los bigotes Yo sé lo que le echa ¡Ay, que estáis delicados las patas! ¿Y por qué ponía esa cara que le echa? Litro de aceite añejo ¿Por qué más le echan? ¿Pero teniste que te ponen en cuiga el tiro? Te sale toda la pituga que tenía dentro Por qué le echan Eso te pasa básicamente porque Vos tenés guate, señorita Esto es verdad No sé, yo encuentro que Están más buenas que el pan con chancho Bueno, a mí tampoco me pasa nada Porque tengo guate de basura No me... ¡Mira, cocha, 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 cocha! 15 hombres Una mujer Todos desean comerse el banquete del amor Ahí está la Martina Hola Hola No te voy a quitar mucho tiempo La voy a hacer cortita Rodrigo, yo mirate que... No, tranquila, tranquila Aquí está la llave de tu departamento Hasta aquí no me ha llegado Cáchate con esta venta ¿Cómo se pasó? No, así es un poco mucho Quiero escuchar Una mujer será el premio Para 15 hambrientos hombres Que van tras ella El premio es el amor de la bella Más 20 millones de pesos Hoy, gran estreno El banquete del amor Nuevo real Bueno, a la gente que sea bien gente Los invito a votar por mí Topo de Rasuris Ya que mis papilas gustativas Están listas para probar Ese plato gourmet Yo quiero puro servirme a la Martina Así que tienen que puro votar por mí O si no, me los piteo ¿Cuál será el galán Que logre llevarse este bocado? ¿Qué? Se acabó esta cuestión Se terminó esta cuestión Porque no vamos a ver más basura La tele es una porquería Ay, Lucia Nos pusimos celositos de la polipoque ¿Ah? Yo, celoso Celoso ¿Estáis locas? ¿Cómo estar celosos yo? Si yo no pongo celoso a nadie Por eso apagué la tele Ah, sí, vos no Si no estoy para nada celoso Pues para nada celoso Pues no Mira, ¿sabes qué? ¿Querés que te dé mi opinión? O sea, mi humilde opinión Yo creo que vos Te pedís meterse en esa cuestión De reality Te charlaste Estás loca ¿Cómo me voy a meter A un reality, yo? A un reality ¿Estás loca? Ay, Freddy La que está loca aquí Es la Martina Gántate bien todo esto A un del reality O sea, 15 giles babosos Detrás de ella Había uno que era hasta un viejo Incluso Mira, la firme rusa O sea, si esta cuestión Te da tanta rabia Así como que te enojes tanto Métete en el reality Métete en la papa misma Antes de que te coman La color, digo yo ¿Sabes que a estos tipos De la tele Ya no se les ocurre Qué hacer, ¿ah? O sea, toda esa onda De la mina vestida Con crema y frutilla Es un poco raro Un poco mucho No, pues No se les ocurre Qué hacer Pues si son más tontos Seguramente esa cuestión Es copiada de afuera Pues como todo lo que hay aquí Sí, igual, cabrón O sea O sea, ustedes saben Que a mí la polipoker Me cae como la reverenda Wifa Pero igual como que Me da cosas Así como que Igual me dio pena Verla en esa cuestión Así como Sí, es verdad O sea, es que Ya sé lo que va a pasar Aquí a la Martina Se le van a hacer chupete Todos los concursantes El director El guionista El productor Los técnicos de iluminación Los técnicos de sonido Están buenas las papás Ahí está, recibe Me voy No, 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 Rodrigo No, no, yo no quiero Que me devuelvan las llaves Es que no entiendo Para qué quieres estar conmigo Si yo te doy vergüenza No, no digas una cosa así Por favor Es que ¿sabes por qué? Me da rabia Me da rabia porque tú me llegaste ¿Cachai? Delante ese loco ¿Y sabés qué más? Me pegaste la tremenda cachetata ¿Tú crees que eso no duele? Ay, no, es que Rodrigo Yo estoy muy estresada Tú no sabes por lo que está pasando La empresa Yo también estoy mal No seas tontito No me devuelvas las llaves Tontito, tonto útil será Ya, mi morochito lindo Perdóname Y te juro Te prometo que nunca más La voy a volver a hacer Bueno, ya Perdóname No pensé que Sería este el 39 Y el 40 ¿Tiene salida ese producto? ¿Quieres salir? Sí, vamos a cargar como 100 Encárgate unos 100 Yo quería hablar una palabrita con usted Sí, pues yo no tenía un problema A solas Las mensaganas que tenía de escuchar su conversación Yo quiero saber una cosa Quiero saber si usted Mantiene una relación sentimental con Juan Carlos Los Paco, Los Paco ¿Dónde estás? Hola, hola La plata a las pilchas Al toque Es el Transformer que le trajimos a Juan Yo, ¿qué eres? No, amor Este sé que el cuadro Pero esa es la misma de ayer, po No, pues si se la lloré recién a Don Nino en la esquina Pero si Yo, yo se la he vendido a Don Nino Es que igual me cuesta un poco hablar porque Para mí es súper cómodo, persona ¡Mentirosa! No le crean nada a esta sinvergüenza ¡Plajiadora! Todillitas esas palabras son mías Virginia Donoso Flagió mi libro Si me querías hacer una pregunta Lárgamela Pero de una nomás Ya ¿Qué pasa si Si yo viniera aquí un día Y te dijera que Que me quiero cambiar el apellido a Jotapo El amor de mi vida Como tú y yo Y como yo Nadie te quiere Solo yo Y solo